Y en este caso estamos con Mariano Segulín en La Plata, nos va a contar el caso de un chofer de línea de colectivo, la 307, que se convirtió en héroe para un grupo de trabajadores que estaban siendo asaltados. Pero Mariana, contanos exactamente cómo pasó. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ese chofer que tuvo la valentía de tirar el colectivo, más bien el micro, hacia donde estaban los delincuentes y poder disuadirlos. Entonces, eso no hizo lamentablemente, no logró que no se llevaran nada de las pertenencias, pero por lo menos logró que pasara a mayores, y eso es importantísimo. Yo estoy con Pablo acá, quien es el dueño de la concesionaria de Autos y Motos, donde estaban saliendo, bueno, uno de tus empleados y amigos tuyos con vos, ¿no? Sí, estábamos saliendo de acá de trabajar, después de todo el día. Sacamos la moto, que se iba uno de los chicos con ella. Estábamos esperando que venga un cliente a retirar un auto. Y, bueno, en ese momento bajan, acercan a estos chicos con las motos, se bajan con armas, nos sacan la moto y dinero, bueno, otras cosas, y le gatillan a uno de mis amigos dos veces, le pegan un culotazo a otro, bueno, lo golpean, hacen un montón de cosas para reventarnos y que nos asustemos y darles las cosas. Y en ese momento aparece el colectivero este que ve la situación y que ya los había visto los chicos previamente, de perseguir otra moto. Y, bueno, se los... Arrincona. Arrincona con el colectivo, en dos etapas, primero les muestra el colectivo, y después lo aceleró un poco para que tengan miedo finalmente y se corran. Y eso nos salvó porque habían ya gatillado dos veces y la bala nos salió. No sé qué pasó, pero por suerte nos salió. Tanta violencia para sacar lo que tenían encima. Ya nos habían sacado lo que teníamos encima, que era la moto y dinero que tenía uno de los chicos y la llave del auto. Y, bueno, igual estaban ensañados con dispararle a esta persona, que es un amigo mío, que se había dado todo en el primer momento. Nadie se resistió, o sea... Y tampoco podemos pensar en un ataque dirigido porque ya habían intentado asaltar a otro grupo. Tal cual. Estaban siguiendo un chico en una moto. Nos avisaron eso ahora, también nos nos enteramos. Y fue algo al voleo. Vieron, se nota claro en el video de las cámaras, que ven la moto, frenan y se bajan. Y, bueno, actúan rapidísimo. Evidentemente están súper cancheros con el tema. Y uno queda sorprendido porque no estás acostumbrado a que te pase esto. Si bien estamos viviendo un momento bastante complicado, no estamos acostumbrados, lógicamente, por suerte. ¿Cómo se llama el colectivero? No tengo el nombre. Vino hoy, pero no tengo el nombre. Ya le agradecí personalmente porque, obviamente, gracias a él creo que estamos contando el cuento, por lo menos mi amigo, que es como que estaban ensañados. ¿Cómo está? No, está bien. Está bien. No tomamos conciencia hasta hoy a la mañana. Creo que ninguno de nosotros del riesgo que esto fue. Y, bueno, hoy estamos cayendo un poco más en la realidad del momento que pasamos y lo que podría haber sido si no hubiese intervenido este chico. ¿Sabés que este hombre que manejaba el micro no quería exponerse a los medios porque tenía miedo que pudiera tener alguna represalia en el trabajo, que lo echen? ¿Tenés alguna palabra para los empleadores de este hombre? Que piensen que tienen una persona que vale la pena trabajando. Que estaría muy mal que tomen una decisión equivocada. que todos deberíamos actuar como él. Porque todos deberíamos preocuparnos por los demás. No ser tan egoístas porque pasaron una cierta cantidad de autos bastante significativa por acá y ninguno atinó a hacer nada. Solamente él. Era una persona sumamente valiosa trabajando con ellos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, testimonio, Silvia, de Pablo que le tocó vivir este momento que fueron unos segundos nada más. No llega al minuto la grabación. Sin embargo, el momento que pensaron que podría haber pasado lo peor. De hecho, uno de sus amigos fue gatillado dos veces y la bala no salió. Gracias a este hombre, a este colectivero que iba haciendo su trabajo pero vio lo que estaba pasando y no dudó en por lo menos tratar de disoerir a los delincuentes y lo logró. Gracias, Mariana.